Pancho Rego, a ver, lo escuchamos. Marta, ¿cierto? Marta. Marta. Marta González, diputada independiente. Diputada independiente. O'Higgins. He tirado cuatro ya, que yo creo que no las podemos dejar pasar y te las voy a recalcar una por una. Primero que no puedes vincular el problema del terrorismo en la Araucanía por grupos radicales fuertemente armados que se dedican al robo de madera con los pueblos originarios. Esos son terroristas. Yo no los he vinculado. Terroristas. Yo no los he vinculado. No puedes vincular y confundir como diputada, porque tú aparte eres diputada del 1%, tú eres de las diputadas que son arrastradas, tú eres de las diputadas que con esta nueva constitución se dan por la casa. Tu responsabilidad es mayor, creo yo, que el resto, que el resto, que el resto de los diputados, porque es una diputada. No se entendió, Pancho. ¿Por qué maltratar a la gente? ¿Nuestro sistema hace que la gente sea adecuada? No, yo no me siento mal tratando de eso. ¿Te traigo pañolito? Porque está en un programa político y acá hablamos de política. Si quieres caer bien, súper buena onda. A mí no me interesa caer bien. Hace rato que no me interesa caer bien. Me interesa hablar de política. No hay por qué tratar mal a la gente. ¿Quieres ser serios, Arturo? Seamos serios. Sí, por eso digo. Listo. Entonces, déjame de terminar. Seamos serios y hablemos de política. El sistema político hace que personas como ella sean diputadas. Arturo, ¿puedo terminar? Arturo, ¿puedo terminar? Arturo, ¿puedo terminar? Arturo, ¿puedo terminar? Sí, claro. ¿Es una diputada del 1% sí o no? Arturo, ¿es una diputada del 1% sí o no? Claro, porque el sistema lo permite, pues. Listo, avancemos. Porque el polmita lo permite. Marta, ¿no puedes...? Listo, avancemos. Después viento lo permite. Sí, pero no desprestigia a la gente por eso. Marta, listo, dale. Primero, no puedes vincular los pueblos originarios con estos ritmos. No me silencio. Yo no lo he vinculado. De verdad, no te la quiero dejar pasar. Vengo llegando de la eucanía. No me entendiste lo que te dije. No, yo no lo he vinculado. Y de la eucanía hay un gran problema, sobre todo, con el rostro. ¿Se puede hablar o vas a interrumpir acá rato? Pero si dices mentiras, de lo que yo he dicho, no te voy a decir que me malen. Diputada, diputada, has dicho cuatro mentiras y te las voy a enumerar una por una. Pancho, 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 no grites. Pancho, Pancho, a ver. Es que, Gonzalo, si yo no puedo hablar y tú no eres capaz de dejarme... Pancho, lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar. Yo no puedo hablar. Así de simple. Marta, después le refuto a usted. Si cada vez que hablamos nos interrumpimos, no vamos a llegar a ningún lado. Marta. Pero usted también le interrumpe a ese, Pancho. Sí, Gonzalo, pero me va a hacer callar. Esa es la diferencia. Vamos a sacarnos callar. Vamos. Perfecto. Primero, no puedes vincular el tema de los pueblos originarios con el esterolismo. Segundo, como diputada no puedes confundir lo que es un inducto general con un inducto especial. No puedes. No puedes, porque está dentro de tus atribuciones. Tercero, votaste. Marta, ¿vamos a seguir? Hacele, Marta, vamos a seguir. Vamos a seguir. Dale, Marta, dale. Pancho, después le responde Marta. No, Marta, dale. Entonces Marta le va a responder. Sí, no, básicamente... ¿Va a terminar, Pancho? Sí, me gustaría. Termine, termine. Marta, estaba muy deshosa de hablar. No, no, termine, Pancho. Pero bueno, que respetaremos un poco a usted. Termine, termine, termine. Marta, sigamos. Te obtuviste en los estados de excepción constitucional. ¿Cierto? Perfecto. Hay tres hechos concretos que yo te estoy reclamando como diputada de la República, respecto de los cuales no estoy haciendo juicios valóricos, porque no me interesa cargarle bien a nadie. Son juicios políticos. Yo creo que la responsabilidad de un diputado es, primero, ser honesto, hablar con la verdad. Y en un diputado particularmente de tu situación, que hoy en día está muy en jaque, porque con la nueva constitución, esos diputados del 1% como tú se van para la casa, yo creo que tu responsabilidad es doble. A mí no me interesa hacer juicios valóricos de la gente. Me interesa hacer juicios concretos. ¿Cuántos votos sacaste? ¿Listo? ¿Cero coma nueve por ciento? ¿Listo? ¿1%? ¿Listo? Es tu realidad. Hácete cargo. Por eso no voy a hacer juicios valóricos del gobierno. Voy a hablar de hechos concretos del gobierno de Chile. ¿Este gobierno indultó a los delincuentes? Sí, a doce. ¿Este gobierno le dio pensiones de gracias a personas con antecedentes? Sí, lo hizo. ¿Este gobierno retiró 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado? Sí, lo hizo. ¿Este gobierno vetó la ley de usurpaciones porque creía que había usurpaciones violentas y no violentas? Sí, lo hizo. ¿Este gobierno, cuando era oposición, llevó la ley de inmigración al Tribunal Constitucional? Sí, lo hizo. ¿Este gobierno y sus parlamentarios, cuando era oposición, presentaron querellas por el caso del carabinero en Panguipulli, que se defendió legítimamente? Sí, lo hizo. ¿Este gobierno votó en contra de la ley Naim Ratamal, el Frente Amplio y el Partido Comunista? Arturo, sí, lo hizo. ¿Este gobierno votaba en contra de los estados de excepción constitucional cuando era oposición? Sí, lo hizo. ¿Este gobierno ha renovado 33 veces los estados de excepción constitucional? Sí, lo hizo. ¿Me da lo mismo si es un simpático o no? ¿Me da lo mismo si Gabriel Bolívar es bueno para echar la talla? ¿Me da lo mismo si Camila Vieja es bueno para bailar una cumbiecita? ¿Me da lo mismo? Esto es política, Arturo. Y es sin llorar. Y acá lo que hacemos es hablar de política. Y cuando yo digo que hay hechos concretos, como por ejemplo vincular el terrorismo con los pueblos originarios, por ejemplo, abstenerse los estados de excepción constitucional de emergencia, y por ejemplo hablar de la Araucanía sin nunca haber visitado la Araucanía, claro que te puedo reprochar, porque es tu política. ¿Diputada? Sí. No, básicamente lo que yo digo con la Araucanía es que los estados de excepción no son el problema completo de cómo abordar la situación que pasa en la Araucanía con nuestros pueblos originarios, que hoy día se sienten abusados, se sienten violentados, y no hemos podido llegar a la fórmula de dialogar con nuestros pueblos originarios. Como hoy día podría decir, miremos a Canadá, cuál es la situación y la relación que tiene Canadá con sus pueblos originarios. Entonces yo creo que tenemos que hacer un camino por ahí, porque como dijimos, no podemos estar en estado de excepción, que ya no son una excepción, sino que son una constante, que han servido para dilucidar ciertos fenómenos delictuales, lo han servido. Ahora cuando me dice que yo soy la diputada del 1%, yo no tengo ningún problema con eso. Yo vengo de una población que en general no tiene representación en el Parlamento. ¿Han sido necesarios los estados de excepción? Han sido necesarios, han sido necesarios. ¿Por qué te abstienes? Porque para mí no es la forma completa. Me faltan elementos para trabajar en la Araucanía. El diálogo, el poder tener respeto con los pueblos originarios. Eso es lo que me... ¿Cuántos estados delictos? Yo voy a irnos a la Araucanía. Que termine Marta. Voy a responder primero lo de Francisco. Que termine Marta, por favor. Que termine Marta. Marta, por favor, termine. Bueno, y lo que le decía, para mí, el diálogo que yo he tenido con los pueblos originarios son los pueblos originarios de la región de O'Higgins, con los cuales me reúno frecuentemente. Y también tienen una visión de lo que pasa ahí. Y también se siente que hay un bloque comunicacional de lo que efectivamente pasa ahí. Entonces, por eso te digo que acá necesitamos efectivamente tener una relación distinta con los pueblos originarios para poder aislar efectivamente las bandas organizadas, los delincuentes, y que ellos también efectivamente se sienten atemorizados. El tema del 1% es muy importante porque para mí eso a mí no me causa ni que estoy siendo violentada. Efectivamente no, porque el tema del sistema de HOM es así y privilegia a la lista más votada porque está privilegiando una visión de hacer política en donde se puede arrastrar efectivamente un segundo diputado porque tiene un sistema de listas y está privilegiando la forma de hacer política de esa lista. Y en ese sentido también valoro que hoy día hay 92 parlamentarios nuevos con su primer periodo y valoro también que podamos ingresar personas que nunca nos sentimos representadas en el Congreso como dirigentes sindicales, como madres, jefas de hogar. Yo nací en la comuna El Bosque, estudié con una beca en Viña, con una beca de arancel, con una beca de alimentación, con una beca de residencia, trabajé en un laboratorio, gané alrededor de sueldo mínimo, etc. Entonces yo siento que el Parlamento en general, en su periodo, no ha tenido la representación de esas personas, ni menos del mundo trabajador donde fui dirigente sindical 15 años. Entonces por eso yo valoro que personas hoy día... ¿A usted le gusta el sistema? Mira, a mí me gustaría que esta democracia fuese más representativa. ¿Entrarán más gente con un 1%? No, no, no. ¿Más partidos adentro? No, o sea, yo creo que estos dos bloques, estos dos bloques, ¿cierto?, que hacían el binominal, ¿cierto?, cuando eran estos dos bloques ya que eran hegemónicos y que se hablaba del partido del orden, ¿cierto?, en donde llegaban acuerdos izquierda y derecha de la élite, yo creo que eso está obsoleto. Por eso tienen que entrar nuevos grupos que den aire a esta democracia. Como dijo Gladys Marín en su minuto, solamente los partidos políticos representan a una parte de la ciudadanía y no representan a la totalidad de la gente. Hoy día los militantes de partidos políticos son 500 mil de un universo de cuántos, de 18, 17 millones. Cristina, Cristina. Sí, a ver, un par de cosas. Hablemos de los pueblos originales porque el año anterior, con todo el tema del mamarracho constitucional que se quiso mandar a la convención constitucional, se hizo una encuesta, la CEPI hizo una encuesta tratando de medir cómo era la valoración y la confianza y cuáles eran los sentimientos de los pueblos originarios. Entonces, para que no nos tomemos la voz de alguien a quien realmente no representamos, porque tú no les representas definitivamente. No, por supuesto que no lo represento. El 50% de los pueblos originarios, de las personas de pueblos originarios chilenos que se les entrevistó, mostraba una enorme confianza con las fuerzas del orden. Necesitan el estado de excepción y necesitan el apoyo de las fuerzas armadas para controlar la situación de seguridad allá. Si ellos están siendo vulnerados en su seguridad y en sus derechos, no es precisamente por lo que tú crees, ¿ya? Es muy por el contrario. Ellos son las víctimas de los terroristas, no tienen nada que ver, nada que ver con el terrorismo. Juan Barrios. Nada que ver con el terrorismo. Eso por un lado. Y por el otro, diputada, yo... Chuta, yo sabe qué, ¿verdad? Yo llegué dos semanas antes del estallido social a Chile. Ah. Qué dolor. Porque yo vi a este país como relativamente tranquilo por dos semanas. Yo vi va quedando con flores, la plaza va quedando con flores. Y después vi que todo se fue al diablo. Se fueron a... Perdón, pero se fueron a la cresta, ¿ya? Eso no eran manifestaciones. No me vengan a seguir diciendo después de cuatro años que todo el proceso del estallido social, no un día, no el 25 de octubre, todo el proceso del estallido social no fueron una serie de lindas manifestaciones de personas quejándose por las situaciones en el país. No. Fue uno tras otro. Fueron hechos constantes de violencia. De violencia. Que vivieron millones de personas y los vieron millones de personas. Yo le escuchaba a la Cati Martorell hace un par de meses el relato de cómo se vio desde la moneda, defendiendo la moneda, con caballos al frente. Eso no son manifestaciones. Entonces no puede ser posible que después de cuatro años sigamos diciendo que en ese momento Carabineros estaba peleando contra manifestantes porque no es así. No es así. Y perdón, 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 perdón. Termino, termino, termino. Gonzalo, déjame terminar. Gonzalo, déjame terminar. Y traigo esto a colación porque usted, diputada, estaba diciendo una cosa que a mí me parece... Ok, vale. Las volteretas hay que dárselas rápido, dice usted. Hay que dárselas rápido cuando hay urgencias. Rápido, dése la voltereta ahorita, diputada. No puede ser que el estallido social siga siendo una manifestación. Hubo un proceso largo de manifestaciones. Sí, pero hubo muchísimos actos de violencia. No podemos seguir metiendo las mismas cosas. Así como usted confunde los pueblos originarios con los terroristas... No confunda maníes. Yo solamente quiero hacer dos preguntas que del sector que hoy día habla, ¿cierto?, de la Araucanía, que también Pancho lo ha visitado, etc. ¿Qué proponen con el conflicto de los pueblos originarios? Me gustaría saber. Y por el otro lado, a la... ¿Qué son los pueblos originarios? Me olvido tu nombre. Cristina. Cristina, efectivamente hubo un desborde porque fue un estallido social, pero dentro de eso no hubo gente que se manifestó legítimamente por cambiar cosas que efectivamente no estaban cuando Chile no era un... Para algunos era uno así, pero para otros no. Se lo dije. Te juro que son 30 segundos. Pero 30 segundos. Primero, primero, no sé lo que haces tú. No vincular el problema de terrorismo, el de la Araucanía, con los pueblos originarios. Los pueblos originarios en la actualidad son víctimas de las agrupaciones terroristas que hoy en día están amenazando las mismas comunidades que están establecidas porque cuando no participan del robo de madera empiezan a amenazar a los mismos comuneros. Me lo acaban de decir ayer. 500 lucas cuesta sacar un camión lleno de madera y si no pagas las 500 lucas todos los días, 100 lucas por camión, no sales. Y si no participas como comunidad mapuche del robo que están realizando los terroristas de la CAM, los terroristas de la resistencia de la Fieche, porque esos terroristas no son por lo originario, lo que estás haciendo es irte en contra de ellos y te amenazan. ¿Y sabes cómo te amenazan? De muerte y te van a balear. Entonces primero, primero, primero Marta, Marta, primero, primero Marta, Marta. Si te interrumpen no vas a escuchar. Primero escuchemos. Pancho, usted dijo que ya se ve igual. Primero, primero, primero Marta, Marta. Que si tú interrumpes... Marta, tú no eres muy educada para escuchar. Pancho, pero quiero que se apure. Escuchemos, perfecto. Primero Marta, no hacer lo que tú haces de vincular el problema de la Araucanía y decir que los pueblos originarios tienen relación con el terrorismo porque no tienen relación. Segundo, aprobar los estados de excepción constitucional y ampliarlos con más atribuciones. ¿Sabes cómo, por ejemplo, con coordinación y con drones? Drones aéreos que efectivamente pueden hacer el seguimiento de los camiones que roban madera. Sería bueno que tú los votaras a favor y no te atuvieras. Tercero, ir a visitar a la gente que sufre terrorismo, cuestión que tú nunca has hecho. Anda a visitarlos. Quizás te cambie la perspectiva. Cuarto, darte una voltereta rápido. Y esa voltereta es estar del lado... Oscar, ¿tú querés decir algo? Oscar y Caterina. Con respecto al terrorismo y a la delincuencia, yo me atengo a una premisa que tiene la CIA. Piensa mal y aceptarás. Yo creo que tanto el terrorismo como la delincuencia se han dejado ser acá en Chile por parte de las autoridades porque en el fondo se pretende llegar a eso, se pretende llegar a las condiciones que se necesitan para hacer una revolución. Esa es la causa por la cual el auge del terrorismo porque la autoridad lo permite. Yo acuso a este gobierno de ser parte de ese juego con el terrorismo y la delincuencia. Hoy día nosotros salimos de la dictadura militar que nos imponía un toque de queda uniformado y nosotros hoy día tenemos un toque de queda impuesto por los delincuentes. Es lo mismo. Y los muertos en los asaltos, en los portonazos deberían ser considerados por esa omisión del Estado como violación a los derechos humanos. ¿Por qué no se les considera como tal? ¿Caterina Martorell? Sí, varias cosas a propósito de lo que decía Oscar. Bueno, una de las cosas que propone la propuesta constitucional es que el terrorismo sea considerado contrario a los derechos humanos que es algo básico pareciera ser. Y la delincuencia también así como está ahora. Pero, sí, pero lo que te quiero comentar es que en la propuesta de la convención pasada que todo ello defendían, digamos, se eliminaba. O sea, no solo se eliminaba, se rechazó la idea La Constitución Actual no defiende eso. Sí, la Constitución Actual lo tiene. Pero entonces falta el carácter y la valentía. Da lo mismo lo que dice el texto. Pero, espérame, que hay ciertas cosas más en materia de terrorismo que quisiera señalar. Lo primero es que se establece en la Constitución Actual la inhabilidad por 15 años. En cambio, la propuesta es perpetua. Además de eso, se establece indemnización a las víctimas de terrorismo que eso es esencial. En la Constitución vigente eso no existe. Pero además de eso, me gustaría decir una cosa. La diputada pregunta ¿cuál es la propuesta para la Araucanía? Diputada, yo entendí que usted no quiso decir que vinculaba a los pueblos originarios con el terrorismo. Sin embargo, en la forma en que lo planteó yo también lo entendí así. Pero yo entiendo que usted ya dijo esto no es lo que yo quería decir. Pero lo que sí quiero decirle es que ¿cuál es la opción? Mira, la primera es la no opción. Lo que hizo es que así de irse a meter a la Temu-Cui-Cui con unas banderitas y con el papá de Catrillanca. Eso no se hace. Lo primero que se hace es identificar el lugar donde están los terroristas que es mayoritariamente una buena parte de la Temu-Cui-Cui. Y si es necesario establecer en ese sector estado de sitio, se establece estado de sitio. Se dan días para que salgan las personas y se ingresa incluso de infantería adentro. Se puede llamar a la CNUT, o sea, a la ONU para que vengan a ver el tema de los derechos humanos pero se ingresa y se ataca el terrorismo. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí es crimen organizado. Nada que ver con los mapuches. Tan nada que ver es que la propuesta constitucional que se rechazó bueno, es que para eso déjeme seguir. Pero solamente quiero decir una cosa. La propuesta constitucional que se rechazó que establecía un montón de derechos para los pueblos originarios fue rechazada mayoritariamente por los pueblos originarios. Lejos, lejos. 80%. Es una cosa brutal. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hay que hacer con los pueblos originarios es algo que se comenzó a hacer en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y después de diversos sucesos se ha frenado no sé hoy día si se estará haciendo algo igual en el actual gobierno pero es tratar de avanzar en la cultura de emprender de generar emprendimiento de generar un montón de situaciones que son importantes para los pueblos originarios. Y por último la manifestación legítima existió por supuesto que existió pero lo que hubo en Plaza Italia fue delincuencia las quemas de las iglesias son delincuencia los saqueos son delincuencia esto es insólita usted dice que esto es insólita una cosa para cerrar una cosa para cerrar que me asustó perdón no se ponga nerviosa diputada no es que lo agudo lo grito agudo como que pero está bien porque nos queda todavía porque capaz que un par de balazos eso le va a asustar un poquitito yo creo que hay algo que asusta más a la diputada yo creo que a la diputada le asusta más la propuesta constitucional los diputados del 1% los diputados del 1% ya no quedan entonces yo creo que a la diputada le asusta más la propuesta constitucional es bien violento eso del 2 diputado del 1% porque hay en todos los sectores del sistema electoral también el binominal que tanto defendieron los de la derecha producía parlamentarios sin votos mira de más yo fui diputado dos veces por el séptimo distrito histórico en la Serena y siempre me acompañó el que salió tercero nunca el que salió segundo yo salí primero salió tercero en la última elección hay dos senadores que sacaron menos votos que yo Sergio Gavona la UDI un gran senador Matías Walker salió tercero cuarto y el senador los sistemas electorales siempre tienen eso seamos honestos no estamos el 1% el 1% pero si los sistemas electorales permiten eso el sistema electoral en sí mismo no es ni democrático ni democrático es un sistema electoral punto que o sacan la proporción según las listas o es más bien voto personal todos los sistemas electorales tienen algún defecto y dejan afuera a alguien que sacó más votos todos todos y hay del 1% en la derecha bueno el sistema dejaría también a uno que saca muchos votos segundo insólito esto porque Katherine nos da soluciones que ella pudo ejecutar no se olviden que ellos no querían cambiar la constitución la constitución fue una demanda surgía déjame terminar pero Marcelo me van a robar un estado de sitio en el congreso por favor pero si lo rechazan todo no 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 estoy en el estado de sitio pero por favor y la única solución Katherine no tercero Marcelo no recuerdo Marcelo Díaz entonces quiere decir que durante cuatro años guardaste silencio aprobaste aprobaste los estados de emergencia estoy en desacuerdo no aprobaste no no recuerdo a ver a ver a ver tenemos tenemos Marcelo Díaz esto y cuando se le presentaron no recuerdo tu comparecencia nunca en el congreso diciendo esta es mi propuesta solución primera vez que te la escucho yo te tengo respeto yo también te tengo mucho respeto pero nunca te había escuchado decir pero no subestimes mi inteligencia cuando me dices cuando me dices si tú lo hubieses presentado yo te habría votado contra un estado de sitio por eso basta todo es suficiente pero se presentó además no me hagas así Marcelo Díaz decido que se escuchen muchacho a ver Marcelo es que eso es lo que yo creo que es un error el estado de emergencia lo rechazó y lo seguiría rechazando y lo he dicho permanentemente los estados de excepción cuando son permanentes dejan de ser de excepción el problema es mucho más de fondo yo sigo pensando eso sigo pensando eso porque al final no son de excepción el estado permanente es la excepción ¿cuál es la dificultad de los estados de excepción? que restringe libertades y derechos y lo razonable es que el estado le garantiza a las personas normalidad ni disminuyen su libertad de sus derechos enfrentamos situaciones particulares por eso se llaman estados de excepción el problema es otro lo que yo quiero decir y por eso es que me sorprende lo que dice la Catarina es que de repente parecemos tener soluciones mágicas no las hay yo pensé que el presidente Piñera y la derecha lo había entendido en Piñera 2 cuando dijo la puerta giratoria se la acabó la fiesta se fue Piñera 1 que lo había entendido cuando se sumió en Piñera 2 que los eslóganes de la primera campaña la puerta giratoria que estaban rumbo al congreso se acabó la fiesta todas esas cosas no funcionan porque son temas más complejos que requerirían si de verdad pero Marcelo entonces que funciona ¿sabes lo que funciona? que hagamos en política que dejemos de hacer de la política subvencionada una guerra de guerrilla entre izquierda y derecha pero voy a dos temas más si lo he sostenido siempre ¿sabes qué? lo ratifico con mis votaciones voté a favor fíjate ¿votaste a favor de todo eso? ah mira ¿y tu sector también? voté a favor no de la ley en de saqueo voté a favor pero a ver pero quería escuchar ¿qué pasa que te quedas sin discurso? no porque eso es 100% ideológico 100% ideológico Constanza te quiero decir no me quedo sin discurso usted está muy desordado a ver no 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 muteamelo muteamelo todo